¡Suscríbete al canal! 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 Voy al medio. ¡Hostia, puta! ¡Qué tema! ¿Esto no juguéis? Siempre pregunto. Y me tiro una flecha. En plan... Estás muerto, ¿vale? Oye, tú que no se puede. Nice. Nice, nice, nice. Bueno, pues así se gana una partida normal. Bueno, pues espero que os haya gustado. Y adiós. ¡Adiós! ¡Espada!